Lamentablemente meterse con la muerte de la elefanta Pocha, todavía misteriosa, no han explicado exactamente qué fue lo que pasó, Pablo. Todavía no se ha explicado, estamos viendo el comunicado, un extenso comunicado de la propia reserva, en donde, en Mato Grosso, en donde estaban allí las dos elefantas, digo las dos porque estaban Pocha y Guillermina juntas, compartían recinto, compartían la misma manada. Estas son imágenes de cuando llegaron en el mes de mayo a ese lugar. Acá está el comunicado, que tiene una mezcla de explicación de la novedad, con un relato de lo que fueron las últimas horas de Pocha. Es extenso, pero allí relata, lo que vamos a leer literal, es la parte más medular del texto, dice, con gran pesar anunciamos esta mañana, falleció, Pocha falleció anoche. Aunque aún no sabemos la causa de la muerte, pronto será una necropsia para ayudarnos a determinar qué pasó, aunque puede que no tengamos resultados de inmediato. Mientras Pocha estaba en Mendoza, vimos en ocasiones, pequeñas señales que nos hicieron preocupar, que tenía problemas de salud subyacentes, pero nunca se diagnosticó nada. Cuando ella y Guillermina lograron, en el Santuario de Elefantes Brasil, habían tenido un ejemplo en el que se cansó y era un poco más lento para comer, pero después de una inyección multivitamínica mejoró. Hace unos días se dieron cuenta de que era exigente consueno, aunque todavía estaba pastando y disfrutando de todos los productos que le dieron. Después hubo una nueva inyección de vitaminas, en las últimas horas parecía más brillante, estaba mejor, pero seguía cansada. Esta es la parte que explica el desenlace, el fallecimiento del que todavía no tienen datos. El resto de la carta, perdón, termino con esta idea, habla de lo que fueron las últimas horas y una actitud muy tierna o muy grupal, muy de manada que tuvieron los otros elefantes, algunas hembras, otros machos, en el momento en que Pocha estaba ya probablemente sucumbiendo, en las últimas horas, de contención, de acompañamiento, que les cuesta explicar también o entender la naturaleza y este tipo de actitudes de manada. Pero fue muy acompañada en las últimas horas. Lo que ponen en el comunicado, en definitiva, es que murió anoche Pocha, porque dicen sobre la tarde-noche fuimos a ver cómo estaba y descubrimos que había fallecido. Hablan mucho de esto, de que se la veía cada vez más lenta, cada vez más cansada, que le costaba cada vez con mayor intensidad recuperarse, y dos inyecciones multivitamínicas que parecían darle otra vez brío, pero que evidentemente no alcanzaron. Y eso se determinará entonces en la necropsia. Obviamente, como decían también de aquí, las autoridades del santuario, el santuario, obviamente que es lo que arrojará la causa específica del deceso de Pocha. Pero bueno, es lógico sentir esta tristeza, porque todos, lo decías vos recién, Pablo, todos nos encareñamos con ellas, con las dos, con todo ese proceso, con todo lo que tuvieron que pasar, en ese proceso también de adaptación, y aprendizaje también de un nuevo lugar, cuando habían estado permanentes, prácticamente toda su vida en cautiverio. Toda la vida, porque había venido con un circo de los tres, pero fue procedencia. Y Pocha tenía 56 años, y Guillermina directamente nació en cautiverio, es lo que ha dicho siempre. Yo creo que sí. Nació hace 24 años y acá. Tenemos el tuit de la Secretaría de Ambientes, también publicado en los últimos minutos. Hace algunas horas, la querida Pocha se despidió de nosotros, tuvo la oportunidad de disfrutar enormemente una mejor calidad de vida durante estos meses en Global Elephants, junto a su hija Guille, quien ahora es acompañada por sus pares. Claro, Guillermina sigue ahí. Claro. Y esto es lo que decía Pablo, ¿no? Esta actitud de acompañamiento, esta actitud de acogimiento también por parte de las demás que estaban allí, que bueno, ya habían empatizado, ya habían hecho amigas, podríamos decirlo, porque la verdad que fue todo un proceso como decíamos. Bueno, este, bueno, todo esto, ¿no? Sigue, sigue ahí el tuit. Ah, naturaleza. De la Secretaría de Ambientes. Claro. Bueno, en compañía, baños de tierra y suelo natural, demostraron su felicidad junto a Guille durante todos estos meses, sobre todo al estar acompañada de profesionales que constantemente brindan amor y cuidado a estos seres viviendes. Claro, todo lo que ellos, lo que vimos que disfrutaban, ¿no? Claro. Esta naturaleza, los baños de barro que se daban, ¿no? Claro. Compartimos el comunicado oficial del Global Elephants, ahí justamente y pronto actualizaremos toda la información que los profesionales nos brindan en la labor que vienen desarrollando. Hay que decir que, claro, lo nombran al Global Elephants, es el nombre de este santuario. Exacto. Es el primer santuario específicamente para este tipo de animales que hubo en Brasil y que hay, al menos por ahora, con esa envergadura tan grande, tan importante. Y Poche y Guillermina habían sido determinantes para ellos. ¿Recordá que hicieron casi un documental que está colgado en las redes? Sí, sí, sí. Al que quiera y ahora se ponga nostálgico, lo pudiera buscar a Twitter. Para ellos era un gran avance, era como un gran pergamino haber logrado el traslado y la aclimatación de los dos ejemplares. Es que no fue fácil. Ustedes imagínense un traslado terrestre desde la Argentina, desde Mendoza específicamente, hasta Brasil, hasta este lugar de Mato Grosso, ¿no? Allí, entonces... El traslado, toda la preparación. Todo una, exactamente. Cuando querían trasladarlos, estuvieron tiempo, mucho tiempo, muchos días, esperando que se fueran haciendo la idea de que había una jaula para que se encariñaran o por lo menos le quitaran cierta ansiedad o cierto temor que pudieran tener. Después lograron que entraran, después lograron... Se les dificultó que salieran también, que estuvo ahora. ¿Cuántas tuvimos? Contamos una que es de color de aquel día. Nosotros estábamos esperando a que salieran. Había una cámara en vivo, streaming, y nosotros diciendo, bueno, vamos a tener en vivo la salida, cuando emergían de esta especie de cápsula. Totalmente. Y estuvieron cinco horas y al final salieron a la medianoche. Creo que fue maldugada, ¿no? A la medianoche, o 10, 11. Cuando quisieron. Lo que íbamos esperando nosotros, que no salieron. Cuando quisieron. Y bueno, era una cuestión de tiempo y de ir adaptándose. Quizás se sentían bastante observadas. También, es probable. Pánico escénico. Sí. Hay que también decir que fue un proceso muy cuidado, con las recomendaciones de muchos especialistas. De hecho, fueron acompañadas por guías, por veterinarios específicos, por entrenadores. Durante todo ese trayecto fueron muchos kilómetros, más de 3.000 kilómetros o algo más, incluso que separan Mendoza del santuario en definitiva. Y bueno, todo ese proceso fue muy dificultoso. Pero se logró, lamentablemente, a los pocos meses, ha perdido la vida Pocha. Bien. Bueno, justo en un cambio de temperaturas importante, porque fíjate, estaba viendo el último tuit del santuario, y cuentan, tuvimos la primera lluvia grosa, ponen la primera lluvia importante de la temporada, y mostraban a Bambi, que es otro ejemplar, creo que no lo hemos nombrado. No. Y a Guillermina jugando, Pocha retirada, ya en esto que contaban, que anoche ya estaba... Que había estado, claro. Bambi es bastante protagonista en este relato extenso que hacen en la nota explicando el fallecimiento, porque es uno de los elefantes que más se acercan y acaricia incluso a Pocha en sus últimas horas. Ay, mi amor. Y confiesan que hay cuestiones de manada, de acompañamiento, de comunicación incluso entre los elefantes, que todavía no logran explicar, pero que hay una empatía y una conexión, una comunicación, que evidentemente existió en las últimas horas. Bueno, nos pasa producción de detalles de la elefanta Kenia también en su preparación, ¿verdad? De Kenia, claro, ustedes recuerden que habíamos dicho que ya estaba, ¿no? Obviamente confirmado el traslado, pero que a ese traslado obviamente viene todo un proceso de adaptación, logística y demás para prepararla para semejante viaje como el que también tuvieron Pocha y Guillermina. Bueno, ya entró en cuarentena justamente para esto, ¿no? Claro, eso es lo que nos decían, la última formación que hay, Kenia que es otra de las elefantas, entiendo, intuyo, si no recuerdo mal, que más joven y que había empezado primero esta cuarentena y después todos los otros procesos de preparación. Viene gente del santuario, de Global Elephants, empieza a conocerlas, empieza a familiarizarse y después a lo que contábamos recién, tratar de que se metan en esa cápsula, entiendan que tienen que estar varias decenas de horas viajando por tierra, es todo muy difícil. Sí, es todo un proceso de adaptación. Por eso, bueno, fue todo tan nombrado, no tan visto y tan seguido por miles de personas que siguieron de cerca el traslado. Bien, estaremos muy atentos a lo que informen, obviamente, desde los organismos oficiales de Mendoza, más allá del tuit que ya compartíamos en torno a la Secretaría de Ambiente y a este lamentable detalle que tenemos que darles, que es la muerte de Pocha hace horas en este santuario del Mato Grosso, Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias!